Sabes que puedes aplicar para el permiso de trabajo basado en asilo pendiente 150 días después de aplicar para asilo, ¿cierto? Pero en este contexto, ¿qué quiere decir aplicar para asilo? ¿Cuál es la fecha operativa? ¿Es el día tal vez en que mandaste por correo postal tu solicitud de asilo? ¿Tal vez el día en que recibiste la carta de usas diciendo que han recibido tu solicitud de asilo? No, no funciona así exactamente. Es un poco diferente si aplicaste con la corte de inmigración, pero bueno, con usas estamos usando la carta que es el recibo de aplicación. Y la fecha que importa es la fecha en esta primera oración aquí en el texto. Eres elegible para pedir tu permiso de trabajo 150 días después de esta fecha aquí. Déjame saber en los comentarios qué otros preguntas tienes sobre el permiso de trabajo basado en asilo pendiente.